Hoy, 19 de septiembre, es la fecha simbólica de la Batalla de Carpintería, que es la primera ocasión en la cual enfrentados en el campo de batalla, los de Rivera y los de Oribe, usaron las divisas. Por eso, con una cierta comodidad de lenguaje, se dice el nacimiento de los partidos. En realidad, es el nacimiento de las divisas. ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, como es notorio, Rivera había sido el primer presidente constitucional, del 30 al 34. Luego, viene la presidencia de Oribe, propiciada y apoyada por Rivera. Rivera era comandante de la campaña, nombrado ya por Anaya, presidente provisorio, y el propio Oribe como ministro de guerra en aquel momento. Y luego ocurre que había mucho poder allí. Y Oribe resuelve un día suprimir el cargo de comandante de la campaña. Rivera se queda allí. A las tres semanas, nombra a su hermano Ignacio Oribe. Y allí, entonces, nuestro cabello se subleva. Es la lógica de los tiempos. Era, indudablemente, un episodio que marcaba, incuestionablemente, una división política. Y ese enfrentamiento lleva, luego, a esta confrontación y luego a una larga peripecia, en virtud de la cual terminamos enfrentados y envueltos, finalmente, en toda una gran conflagración, digamos, rioplatense. Entonces, personalmente, pienso que el partido ya estaba. Por algo nos fuimos a las armas, porque ya estábamos configurados como partidarios. Éramos el partido de Rivera, era el partido liberal, era el partido del caudillo oriental que se queda en el Uruguay cuando Artigas marcha hacia el Paraguay. Él tenía otra idea de cómo asumir esa situación. Él se queda, como dijo él, para defender a sus paisanos en desgracia. Derrotados militarmente, pacta con el enemigo para poder mantener, o con el invasor, para poder mantener una fuerza armada oriental. Y esa es la base de todo lo que vendrá después. Porque, si en el año 25 la Valleja lanza su cruzada y triunfa, es porque logra el acuerdo con Rivera, que tenía esa fuerza oriental armada en nuestra campaña. Y a partir de allí, como sabemos, viene esa gloriosa etapa. Rivera desarma a los brasileros en Rincón. Luego viene Sarandí, la batalla que comanda la Valleja, en la cual están todos nuestros caudillos. Porque está ahí, está la Valleja, está Oribe, está Rivera y está Flores. Están todos. Luego viene la batalla de Tuchengó. El empate de la situación. Y luego la campaña fundamental de las misiones que se lanza Rivera solo en la Gran Patriada, que precipita las cosas. Y hace que la mediación que ambos, las Provincias Unidas y el Imperio, le habían pedido a Inglaterra, a Lord Ponsonby, esa mediación se precipita. Y acepta el emperador finalmente la independencia de esta provincia que venía luchando hacía 17 años. Desde 1817 a 1828. No creo que es una larga historia la de nuestro partido, como partido liberal, como partido de la libertad, que se configura luego, a su vez, en estos años mismos en los que estamos hoy celebrando ya el tema de la batalla de carpintería y ese enfrentamiento, porque ahí se carga de un sentido de universalidad. Ahí pasamos a ser el partido de Rivera y de Garibaldi, el partido del republicanismo, el partido del humanismo, el partido de la lucha contra los dogmas. De modo que hoy recordamos esta batalla porque nacieron las divisas. Pero lo que importa es que ya estaban los partidos y hasta hoy está nuestro partido al pie de esos mismos ideales. Así que hoy saludamos a todos los colorados y a todos los ballistas con alegría. La alegría de estar siempre, de seguir estando y de mirar hacia adelante.